El estilista colombiano Marco Peña, amigo y muy querido de esta casa, continúa siendo el preferido de estrellas internacionales como Gloria Estefan, Shakira, Juanes, Paulina y Gloria Trevi. Como les hemos contado en ocasiones anteriores, Marco es además embajador de la marca 13M. Una vez terminó la semana de la moda de Nueva York, él y yo hablamos sobre tendencias y cuidados para el cabello. Vean. Marco, ¿cómo estás? Un nuevo encuentro contigo para hablar acerca de la semana de la moda de Nueva York, las tendencias y sobre muchas nuevas opciones. ¿Cómo fue para ti la experiencia de esta edición de la semana de la moda? Bueno, Alfonsito, como siempre te lo he dicho, pues es una semana llena de mucha adrenalina, o sea, súper cool, momento para expresarnos como artistas, ¿no? A través de cada peinado que hacemos y cada opción que le damos a los diseñadores. ¿No? Feliz, feliz de estar aquí, de compartir todas estas anécdotas. Vivimos backstage de la mano de 13M, creando looks fabulosos para Christian Seriano, Laquan, Jonathan Smith, Jonathan Sincai, perdón. Así que es súper cool. Como tú sabes, no se puede hacer mayor cosa conmigo, pero Fernanda García, mi querida amiga y colega, se puso en tus manos y este es el video que tenemos de apoyo para esta entrevista. Trabajaste con ella y creaste unos volúmenes maravillosos. ¿Qué productos utilizaste y cómo trabajaste eso con Fernanda? Bueno, Alfoncito, nosotros de la mano de 13M estamos dándole a estas mujeres para que lleven a su casa herramientas que les faciliten crear todos estos productos que vemos en pasarela. Entonces, nuestra propuesta con esta línea que se llama Fluid Smooth Flow Infusion de 13M, le estamos dando la hidratación, una línea que viene llena de ingredientes hidratantes para conseguir brillo, para que el pelo sea fácil de manejar, porque estamos viendo que las celebridades están optando por llevar cabellos mucho más modernos, mucho más relajados y también porque le estamos dando mucha importancia a que cada persona se exprese individualmente, y eso haciéndolo a través de resaltar la belleza natural de su cabello, de sus texturas. ¿Cómo se crean esas texturas y esos volúmenes? Concentrémonos en este video que estamos viendo de Fernanda. Yo a Fernanda lo conozco desde hace mucho tiempo y ella utiliza mucho el pelo liso, pero para este look tú le generaste unos volúmenes importantes y se le ve hartísimo pelo. ¿Eso cómo se logra? Sí, bueno, esa es obviamente la herramienta más importante, es una barra para ondular. Entonces, en este caso utilicé una barra como de una pulgada porque quería solamente como resaltar un poco la onda y que me diera un poco como un tipo Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, enrollar alrededor de la barra cada mochón de cabello y sostenerlo por un par de segundos y después liberarlo y darle volumen y peinarlo de acuerdo al movimiento que le quieras dar al cabello. Eso es muy personal porque cada mujer y cada cabello es único. En los tiempos antiguos se lograba una textura de esa y se mantenía con el uso de unas lacas que eran súper, mejor dicho, destructoras, pero no se movía un pelo por horas. Claro, eso es, o sea, si nos vamos bien, bien atrás, el proceso de preparación del cabello era súper dispendioso porque primero que todo lo tenías que hacer poniéndote una loción fijadora en el cabello húmedo y lo que hacían era o hacer las famosas rosquitas y asegurarlas con ganchitos de pelo o si no los rulitos, esos rulitos que uno se pone y entonces hace el setup del cabello poniendo rulos en toda la cabeza. Después se ponían bajo unos secadores grandísimos y se mantenían dos horas ahí para que ese pelo quedara súper bien set y poder construir ese tipo de peinado. Hoy en día podemos hacerlo muchísimo más rápido, mucho más fácil y más moderno con una barra para ondular, que es de verdad que yo se las recomiendo a todas las mujeres porque de verdad que es una herramienta infalible. ¿Qué tiene 3M para garantizar que eso que se logra dure un poquito más? Bueno, o sea, tenemos productos para hacer todo tipo de peinado, o sea, para construir cualquier base de peinado que quieras, o sea, si por ejemplo tu cabello es muy lacio y muy pesado, entonces te recomiendo siempre utilizar una base como un mousse, entonces pones el mousse desde la raíz hasta la punta, secas el cabello libremente aireado solamente sin utilizar cepillos redondos ni nada y después con una barra para ondular haces la sonda. Por ejemplo, te costaría en un cabello así, no se recomienda alaciarlo para pulir la superficie, sino que simplemente airearlo y secarlo así al natural y ya si lo que quieres es fijación, pues obviamente tenemos las lacas que son maravillosas porque ya hoy en día estas fórmulas no acartonan el cabello, a no ser que pongas toneladas y toneladas y toneladas de laca, ¿no? Que en algunos casos se necesita porque hay looks específicos, por ejemplo, los looks siempre de las colas de caballo así súper pulidas, pulidas y brillantes, esos peinados sí requieren una gran cantidad de laca y la ponemos así sin misericordia, ¿no? Sin miedo. Lavamos el pelo en laca para que nos dé ese shiny fabuloso y esa luminosidad en el cabello. Creo que lo más importante que hemos o que has mencionado hoy y siento que cada vez más toma más fuerza es que las personas, que las mujeres, los hombres, no tratemos de emular algo, sino que manifestemos quiénes somos, con quienes tienen pelo, o sea, no yo. Esa también es una herramienta para transmitir individualidad y siento que eso que tú dices vale mucho. Que en lugar de estar tratando de verse como Kim Kardashian o Jennifer López, que una mujer utilice lo que tiene y le saque provecho para que se vea como ella, ¿cierto? Exacto. O sea, yo siento que lo más importante es seguridad ante cualquier look y es algo que siempre, también lo he mencionado siempre, la mujer tiene que estar muy segura de lo que se hace, o sea, no tratar de copiar una tendencia porque está de moda, sino adaptar esa moda y todo eso a su estilo de vida. Siempre tengo una pregunta difícil y hoy cierro con una pregunta difícil. ¿A qué edad tiene una mujer que dejar de tener el pelo largo? Es que eso es muy relativo, Alfoncito, o sea, yo le digo a una mujer, bueno, no esperes a que tu cara se haya ya, pues, o sea, por el paso del tiempo, ya tengas muchas líneas de expresión marcadas, que tengas muchas arruguitas y todo para decir que me voy a cortar el pelo corto porque ahí sí, obviamente, vas a parecer una mamá. Pero yo les digo a las chicas, no hay que tenerles miedo a experimentar. Entonces, el pelo corto sí requiere, o sea, requiere seguridad, que es lo que te digo yo, que en el momento de hacer un cambio de look de esos, o sea, la clienta tiene que estar completamente segura de que eso es lo que quiere porque eso es lo que va a transmitir seguridad y el éxito de un corte depende muchísimo de eso. Los bob, por ejemplo, a la altura del hombro, es un corte que yo recomiendo y se lo haría a cualquier tipo de cara porque es un corte que favorece muchísimo a casi todo tipo de cara y a casi todo tipo de cabello. No hay pregunta difícil, Marco, muchísimas gracias, te mando un abrazo y hasta una próxima ocasión, que estés muy bien. Alfonsito, un placer hablar contigo, muchas gracias siempre por la oportunidad y pues nada, nos vemos pronto. Nos vemos. Chau.